Vale, Roberto, si para empezar me puedes hacer una valoración del encuentro de hoy. Muy contento con el partido. Creo que hemos tenido una pequeña desconexión después del descanso, producto de las circunstancias, pero es muy difícil jugar cuatro partidos seguidos y dominar, controlar los cuatro partidos en equipo como Cádiz Aseu, que no para de luchar. Partido antes de las ventanas, con lo que muchas jugadoras mantienen la concentración, a veces no, yo lo he vivido muchas veces y creo que se ha mantenido la tensión, el espíritu y saco cosas muy positivas, con lo que ahora nos queda por venir, que nos viene un momento para entrenar y descansar, dos series que hemos montado, recargar baterías, muchas jugadoras que veo que las necesitan porque nos vienen grandes retos. Bueno, sí, no sé si podrías valorar un poco las ventanas, si crees que os van a perjudicar el hecho de tener a cuatro jugadoras que tienen compromisos internacionales y más teniendo en cuenta. No, no nos tiene por qué perjudicar, tenemos que planificarlo bien, que creo que lo hemos hecho así, y es verdad que algunas jugadoras me van cansadas, bueno, pues de viajes muy largos, pero bueno, las incorporaremos y la situación es la que es y lo que tenemos que hacer es el mejor trabajo posible, sin excusas, ¿no? Ya lo tenemos muy hablado todo, creo que debemos individualizar mucho, ¿no? Quién viaja, quién no viaja, cómo se trabaja, qué hay que hacer, qué hay que dejar de hacer y tenemos hablado todo el trabajo que nos viene a partir de ahora y también del periodo de descanso que percibo que a algunas jugadoras les va a venir muy bien para venir con frescura y sobre todo hambre, ¿no? a ese hambre que necesitamos. Después quería preguntar también por Marta Canella, no sé si Marta Canella, si hay alguna novedad en su estado físico. Ya os he dicho, siempre que me habéis preguntado, que yo creo que las opiniones las dejo un poco en manos de médicos, de jugadores físicos, físicos, a mí me gustaría tenerla cuanto antes, pues es una jugadora súper versátil que nos vendría muy bien, muy bien, pero tampoco creo que expresándome de que me gustaría tenerla, tenerla y ayuda, ¿no? Creo que no hay que meterle estrés. Son situaciones difíciles que personalmente, por ejemplo, así he vivido con mi hijo, que es futbolista, y ese tipo de lesiones requiere paciencia, tiempo y no precipitarse, porque la precipitación hace que tengas que retroceder. Entonces, bueno, ese es el proceso, pero a nivel médico, a nivel situación real, pues no me atrevo muy bien a definir. Tengo dos, una no sé si vale la pena preguntar por el arbitraje, si tienes por norma no pronunciarte o... Mira, del arbitraje, para mí hay una cosa muy importante, que es que me sirva a mí para mejorar como entrenador, es decir, ver dentro de lo que ha pasado qué puedo hacer yo mejor, para que no se repita, para gestionarlo mejor, y siempre se puede mejorar. O sea, que yo abré de ahí, tengo que intentar sacar lecciones, porque creo que es mi trabajo, y ya está. A partir de ahí, no... Yo tengo... La opinión mía, la tengo como la de los hábitos tendrán de la mía, pero yo tengo muy claro lo que ha pasado, muy, muy claro, pero lo tengo que gestionar mejor. Lo tengo que gestionar mejor y mejorar esa serie de situaciones que se pueden volver a repetir en cualquier momento importante para ayudar al equipo más. Entonces, bueno, siempre se puede mejorar. De todo se sacan lecciones y esta es una más. ¿Qué importancia le das a los inicios de partido que se está caracterizando contigo a parciales favorables? Bueno, yo creo que... Yo creo que... para mí lo importante es jugar cada vez más, más minutos de la manera que tenemos que jugar. Me quedo con eso. No sé si es inicio o no inicio. Es verdad que estamos saliendo bien, que estamos saliendo con intensidad y concentración y haciendo las cosas que habíamos hablado, pero creo que el equipo todavía tiene en el debe el seguir jugando de esa manera más tiempo, más tiempo, continuado. y eso hay que seguir trabajando. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver el camino. Cuando se va...